México es un suelo con una historia milenaria y una belleza natural sin comparación, pero no todo lo que brilla es oro. Desgraciadamente dentro de su territorio vive una bestia feroz que se alimenta de sangre y dinero. Estamos hablando del narcotráfico, la mayor amenaza a la seguridad nacional del país. Los enfrentamientos entre cárteles son noticia diaria en todo el mundo, pero la violencia de los sicarios no se limita a las guerras internas, sino que también afecta a viajeros y extranjeros que recorren la nación azteca. En los últimos años se han registrado muchos ataques brutales, y hoy te proponemos conocer algunos de ellos en detalle. Desde la brutal masacre de una familia mormona de ascendencia estadounidense, al fusilamiento de una joven influencer oriunda de la India. Comencemos con esta impactante entrega de Militarmente. El 5 de noviembre de 2019, México amaneció con una de las noticias más brutales de los últimos años. La jornada anterior, miembros del crimen organizado atacaron y dieron muerte a una familia méxico-estadounidense de apellido LeBarón, en una región alejada de la Sierra Madre Occidental, en las inmediaciones de la Comunidad de La Mora, en el extremo noreste de Sonora. Las imágenes capturadas allí eran horripilantes, y sembraron más dudas que respuestas, pero la principal era, ¿por qué tanta hazaña contra una simple familia integrada por niños y niñas en edad escolar? Para comprender el hecho, hay que retroceder varios años. La familia LeBarón es un clan histórico en los estados de Chihuahua y Sonora. Su presencia se remonta al año 1924, cuando el patriarca de la familia, Alma Dyer LeBarón, miembro de una rama fundamentalista de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se separó de la organización al negarse a abandonar la poligamia. Emigró a México y allí fundó su propia rama de la fe mormona. Lo sorprendente es que la sangre corre turbia desde hace años, ya que en el pasado, miembros de la familia se mataron entre sí por disputas de poder dentro del mundo eclesiástico. Pero volvamos a tiempos más cercanos. Con México en plena guerra contra el narcotráfico, los integrantes de este clan se hicieron conocidos nacional e internacionalmente debido al secuestro de uno de sus miembros. El 2 de mayo de 2009 fue secuestrado Eric LeBarón, de 17 años, presuntamente por una célula del cártel de Sinaloa que demandó un millón de dólares por su liberación. Ante el hecho, la familia tomó la decisión de no pagar el rescate exigido y por el contrario buscar la liberación del joven por otras vías. A continuación escucharemos las palabras de Benjamín, uno de los voceros del clan. El 10 de mayo Eric fue devuelto, pero la pesadilla recién comenzaba para los LeBarón. El 7 de julio, dos integrantes del clan fueron secuestrados y ejecutados con la firma característica de los sicarios narco. Era evidente que estaban marcados. Era cuestión de tiempo para que volvieran a estar en tapa de todos los diarios. Tras estos hechos, algunos miembros de la familia se convirtieron en personajes públicos, como Julián LeBarón, que volcó su perfil en ser activista por la paz, brindando apoyo a los gobiernos de Chihuahua. Así tejió lazos con la problemática local, ofreciendo soporte a operaciones antinarcóticos y siendo la cara visible de las campañas para erradicar al crimen organizado de la región. Tal vez por su dinero o su prominencia social, los LeBarón se sentían intocables, pero para los narcotraficantes no existe tal cosa. Ninguna presa escapa de sus garras y este clan lo aprendió de la forma más brutal. Regresemos a esa jornada trágica que te adelantamos al inicio de este segmento. De acuerdo con la cronología brindada por las autoridades mexicanas, el 4 de noviembre de 2019, en horas de la mañana, salieron de la población de La Mora, en el estado de Sonora, miembros de la familia LeBarón. En total eran 17 personas, 3 mujeres adultas y sus 14 hijos menores de edad. Se movilizaban en una caravana de 3 vehículos tipo SUV. Dos de estos automóviles se dirigían al municipio de Galeana. El restante, conducido por Ronita María Miller, iba rumbo a Estados Unidos, más precisamente a Phoenix, Arizona. Debía recoger a su marido en el aeropuerto de dicha ciudad. Alrededor de las 13 horas, fueron interceptados por un grupo armado en un camino de terracería que une las comunidades de San Miguelito y Pancho Villa. Se trataba de sicarios narco armados con pistolas 9 milímetros y fusiles de asalto, las herramientas de destrucción favoritas del mundo criminal mexicano. Los atacantes abrieron fuego contra los tres vehículos, causando la explosión e incendio de uno de ellos y la muerte de nueve de las personas que se trasladaban. Así recuerda la situación uno de los pocos sobrevivientes de la masacre. Entre los fallecidos se encontraban las tres madres y seis infantes. El resto de los ocupantes presentaron lesiones de diverso grado, desde simples golpes a balazos en sus extremidades. Fue una verdadera masacre. Los sicarios no tuvieron piedad. Lo que más horrorizó al público fue saber que entre las víctimas había dos bebés de ocho meses, los pequeños Titus y Tiana, y otro niño de tan solo dos años llamado Rogan Jay. Más allá de tanta tragedia, se asomó un destello de esperanza cuando fue encontrada con vida la bebé Fight. Afortunadamente, ninguno de los disparos dio en su cuerpo. Encontramos a una bebé vida. Su mamá está muerta. La mañana siguiente, en su conferencia de prensa diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo ocurrido y ofreció sus condolencias a los familiares. También se comprometió a proporcionar justicia a los LeBarón por los sangrientos hechos acontecidos en la frontera entre Sonora y Chihuahua, un punto caliente para el narcotráfico mexicano. Se supo que recibió un llamado directo del entonces mandatario norteamericano Donald Trump, quien le ofreció asistencia militar y policial para lidiar con el problema de los cárteles. La oferta fue rechazada, pero agradecida desde el gobierno mexicano. Más allá de los gestos políticos, la incógnita giraba en torno al motivo del brutal ataque. En 2022 surgió una pista respecto a este crimen. La autora estadounidense Sally Denton escribió un libro sobre la relación entre las iglesias y el crimen organizado. En su trabajo señaló que la masacre de noviembre de 2019 podría estar relacionada a una promesa no cumplida entre Joaquín el Chapo Guzmán y la familia LeBarón. De acuerdo con la hipótesis de la investigadora, la relación entre el narcotraficante mexicano y la comunidad mormona no se limitaba a una cuestión de vecinos amistosos que se saludan mutuamente en los puestos de control de los sicarios, sino que sus vínculos respondían a un posible acuerdo entre ambas partes. Partiendo de las conjeturas de Sally Denton, las versiones del ataque son varias. Desde una agresión en la cual no se identificó bien al objetivo, hasta un supuesto conflicto por los derechos del agua en unos terrenos que pertenecían a la iglesia mormona. Presuntamente los criminales querían apoderarse de los pozos a la fuerza. Sin embargo, Denton descarta esas explicaciones y atribuye la masacre a una cuestión de dinero. Algunas rutas que usaba el cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas se ubicaban cerca de la colonia LeBarón en Galeana, Chihuahua, de manera que existía una especie de pacto de convivencia pacífica. Sin embargo, todo ello se vino abajo después de la extradición de Joaquín Guzmán Loera a Estados Unidos y su condena a cadena perpetua en 2017. Fue a partir de ese año que diversos grupos rivales comenzaron una disputa por el territorio en la zona limítrofe entre Chihuahua y Sinaloa, lo que puso en peligro a la familia de mormones. De esta manera definió la situación Marcelo Ebrard, el ministro de Acciones Exteriores de México. En julio de 2022, el caso tuvo un giro bastante llamativo, ya que una jueza de Dakota del Norte ordenó al cártel de Juárez el pago de 500 millones de dólares a los LeBarón. Según el fallo, esa organización criminal atacó a las víctimas como represalia por su colaboración con otros grupos narco, aunque esto no fue comprobado ni sustentado con evidencia sólida. La cifra es tan exorbitante como irónico el pedido. ¿Por qué una autoridad judicial de Estados Unidos podría tener algún tipo de influencia en las actividades de un grupo criminal mexicano? Se sabe que la demanda está siendo impulsada por los viudos de las mujeres fallecidas, pero difícilmente se efectúe ese pago multimillonario. La verdad sobre la masacre de noviembre de 2019 está lejos de conocerse. Aún quedan muchos misterios por revelar sobre este sangriento episodio de la historia criminal de México. Pero por desgracia, este no fue el único ataque a extranjeros en tierras aztecas. Para el siguiente caso que analizaremos en este video, tenemos que familiarizarnos con una joven y exitosa influencer. Lo que estás viendo es uno de los tantos blogs de la influencer india Anjali Riot. Sus viajes más frecuentes fueron alrededor de los Estados Unidos, así como en los destinos más famosos de California, lugar donde radicaba. Pero también visitó otras regiones del planeta como Italia, Turquía, Puerto Rico y Filipinas. Gracias a su estilo de vida lujoso y su carisma, supo amasar una gran cantidad de seguidores en distintas redes sociales. Como un giro morboso del destino, fue ese espíritu viajero el que terminó condenándola a una muerte sangrienta en suelo mexicano. Una tierra hostil a turistas como Anjali. La joven decidió pasar su cumpleaños en México, por eso viajó en octubre de 2021 hacia el país norteamericano, tierra de hermosas playas, pero también de una violencia criminal incontenible. Al llegar, Anjali subió a una serie de publicaciones en Tulum, Quintana Roo. La primera se la tomó desde el hotel donde se alojaba. En la historia de Instagram, se podía apreciar el agua y el pequeño muelle. La joven comentó que estaba disfrutando su estadía en México. No era la primera vez que visitaba el país, pero hacía tiempo que no regresaba. Ahora, como influencer de viajes, tenía objetivos laborales, por lo que planeaba concurrir a los puntos más frecuentados por los turistas. La noche del 20 de octubre de 2021, Anjali Rayot fue a comer a un popular restaurante en la parte turística de Quintana Roo. El establecimiento, conocido como La Malquerida, era un punto obligado para los viajeros que buscaban experiencias gastronómicas vanguardistas. Lo que no sabían es que sus dueños, integrantes del grupo corporativo Rosa Negra, habían sufrido numerosos atentados contra su vida. Se presume que los empresarios tenían relaciones con el crimen organizado mexicano y una serie de tratos mal resueltos habían decantado en violencia. Se desconoce el motivo puntual del ataque, pero los sicarios llevaron sus tácticas de guerra hacia el restaurante en el que cenaban no solo Anjali, sino decenas de comensales. Todo sucedió de repente. Hombres armados ingresaron a La Malquerida y dispararon de forma caótica sin un objetivo claro. Las investigaciones posteriores arrojaron algunas respuestas. De acuerdo con una de las versiones, los asesinos buscaban a operadores de una banda rival que se encontraban allí dentro, cenando. Otra posibilidad está en esa mala relación entre el grupo empresario dueño del lugar y narcos locales. Si bien la balacera fue breve, el saldo de muertos fue altísimo. Dos turistas fallecidas y tres heridos. Por supuesto, entre las personas que perdieron la vida se encontraba la viajera india que llegó a México para celebrar su cumpleaños. Faltaban solo dos días para el natalicio de Anjali. Además de la influencer, también fue alcanzada por las balas una viajera alemana llamada Jennifer Hensolt, de 35 años, que falleció al cabo de pocos minutos. Así amaneció el establecimiento al día siguiente de las agresiones. Ese espacio de disfrute para viajeros se transformó en la escena de un crimen. Cintas policiales e investigaciones en lugar de platos exóticos y agasajo. Allí, bajo una lluvia de balas, perdió su vida Anjali Riot. Nuevamente, este no fue el único caso de violencia que vivieron los extranjeros en tierras aztecas. El 4 de noviembre de 2021, un hotel de lujo se transformó en un campo de batalla narco. No había pasado ni siquiera un mes de la muerte de la joven india y las calles mexicanas volvían a ser una zona en disputa. La muerte de Anjali Riot fue impactante para los medios locales e internacionales, pero ni toda la violencia del mundo podría dañar la imponente economía turística de México. Es un país con destinos maravillosos que incluyen playas, sitios históricos y grandes ciudades. En los primeros días de noviembre de 2021, los turistas que se alojaban en el Hotel Hyatt Riviera, ubicado en Cancún, reposaban tranquilamente, ignorando que podían ser los próximos en la larga lista de víctimas del crimen organizado. Se encontraban en un lugar paradisíaco, disfrutando de las instalaciones de uno de los establecimientos más lujosos de la zona. De repente, disparos cortaron con esa paz ilusoria. Estas imágenes fueron tomadas a plena luz del día. Un grupo de sicarios armados llegó desde la playa y abrió fuego contra los visitantes. Los criminales habían recibido el dato de que entre los huéspedes se encontraban rivales del negocio del narcotráfico. El ataque terminó con dos muertos y varias personas encerradas en sus habitaciones con barricadas en las puertas. Los turistas coinciden que fue completamente sorpresivo. De buenas a primeras, un comando armado con rifles y pistolas avanzó como si se tratara de una escena bélica. Estaban allí para causar caos y muerte y lo lograron. Pero, ¿cómo es que la violencia narco llegó desde los barrios marginales hasta las zonas más exclusivas y caras de todo el país? El enfrentamiento en el Hotel Hyatt se desató puntualmente en la zona de Puerto Morelos, una región vecina a Cancún, el principal receptor de turistas extranjeros de México. La violencia ligada a la criminalidad, sobre todo a los cárteles poderosos que se disputan las rutas de traslado, golpea desde hace años el Caribe Azteca. La mayoría de los incidentes se han registrado en zonas urbanas y barrios humildes, lejos de los exclusivos hoteles. Pero en los últimos años se han desatado enfrentamientos armados en zonas turísticas. Las empresas buscan aminorar el daño contratando seguridad privada, pero esos hombres poco tienen para hacer frente a sicarios armados con fusiles de asalto y dispuestos a todo por su cártel. A diferencia de los dos primeros casos, en el tiroteo del Hotel Hyatt se reportaron muertes solo de criminales que participaron del tiroteo. Afortunadamente, ninguna de las personas que se encontraban vacacionando recibió un impacto de bala. La mayoría de los huéspedes se escondieron en las habitaciones trabando las puertas con sillas en un intento inocente de huir de la furia de los sicarios. Desde entonces, la presencia de personal de marina y otras fuerzas de seguridad se ha incrementado notablemente en las bellas playas de Cancún. México es uno de los países con mayor cantidad de puntos turísticos. En cada rincón de su geografía hay lugares que todo el mundo desea visitar. Desgraciadamente, todo ese potencial natural se contrasta con la presencia de asesinos bajo las órdenes de los capos narco-regionales. Casos trágicos como el de la familia LeBarón o el de la joven influencer india nos recuerdan que la vida puede dar giros terribles. Un viaje de placer o unas pequeñas vacaciones pueden transformarse en un infierno. De esta manera llegamos al final del video. Si quieres continuar conociendo los casos más impactantes del crimen mexicano, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.